...la ley del traslado de ambulancias, tenemos un lugar que se entró todo en el Parque de la Salud para tener a través de la línea 107, tener un traslado bien logístico y son 166 ambulancias, con estas 10 nuevas, son 176 ambulancias en toda la provincia que están. Es importante decir que estamos en un promedio anual más o menos de 27, 28 mil traslados por año y se ha incrementado mucho, me estaba comentando, los traslados a Buenos Aires. Prácticamente estamos en 7 o 8 traslados por semana a Buenos Aires, por eso la provincia, tanto público como público, la provincia ha dado respuesta en plena pandemia con los traslados, no solo con la atención de los pacientes en esta pandemia internados, sino también con los traslados necesarios que las otras enfermedades siguen requiriendo. Y esta inversión en estas ambulancias es de 60 millones de pesos, es una inversión muy importante, yo destaco también la actitud del gobernador que hoy tiene que estar reunido con el presidente, que él despersonaliza esto, que le hubiese encantado entregar porque entregó siempre, pero bueno, esto había que hacerlo porque la necesidad impera esta entrega de estos municipios que está. Pero la inversión es grande, pero no es una cuestión de números, sino una cuestión de necesidades, por eso es plata de misiones, del misionero, que vuelan al misionero. Vicegobernador, muchas habilitaciones en estos últimos días para la provincia de Misiones, turismo nacional, también se habla de la apertura del tranquilo Neves, ¿qué hay de esto? El decreto del presidente ha liberado el certificado único de circulación, en el cual tenías que hacerlo en el Ministerio de Gobierno, y después habilita con esto lo que pueden hacer cada provincia en cuanto a protocolos. Nosotros, como gobierno provincial, se habilita el turismo nacional, es decir, no son como antes trabajadores esenciales, salud o por fuerza mayor, sino que ahora se habilita el turismo nacional. Lo más importante que es con los protocolos que deben cumplir, es decir, al ingreso a la provincia, la aplicación activada de misiones digital y el certificado COVID negativo 48 horas antes, y si no lo tiene, lo tiene que hacer acá en la provincia. Una vez que tiene eso, todo tipo de visitantes, excepto las excepciones que tenemos, que son las cuestiones de salud, de fuerza mayor y trabajadores esenciales de menos de 100 kilómetros, tienen que aplicarse. Lo más importante también que durante su estadía en la provincia, sigan respetando los protocolos. Esto también se habilita, lo que nombrás, al traslado de 10 a 20 personas en lugares cerrados o de 100 personas en lugares abiertos, pero esto siempre respetando los protocolos de distanciamiento físico y la cobertura de nariz, boca, mentón. No se flexibiliza eso por más que se liberen actividades. ¿Y en el caso del transporte, doctor? En el caso del transporte sigue estando el transporte interurbano, que tanta necesidad teníamos con los misioneros, también con el 60% de la capacidad, como tiene que ser. Lo más importante es que se abren las actividades, pero los protocolos se tienen que seguir respetando para evitar la nueva fuente de contagio. Pero no viajan solo de esenciales, digamos ahora. No, no, ahora no. Ahora viajan por cuestiones familiares. Generalmente lo que se prioriza es cuestiones familiares. Ahora, fíjate que vamos a traer sin cargo chicos que están estudiando, en la facultad del Nordeste principalmente, y jubilados, o asociación de oficio mayor, sin pagar ningún tipo de examen, digamos. Pero sí, se prioriza. Esto es una larga espera de la gente. Nosotros recorriendo la provincia, una de las cosas que vimos, la operación solidaria, por ejemplo, la gente que no podía trasladarse de un lugar a otro en nuestra provincia, ahora está haciendo britán. Pero lo importante es que la gente entienda que esto no es una liberación del comportamiento social. Esto es una liberación de la actividad que continúa con el mismo protocolo que lo que tenemos. Una más, doctor. El misionero que sale de la provincia y que ingresa, ¿también tiene que presentar el tercero? Obvio, obvio. Si va más allá, si no es un trabajador esencial de más de 100 kilómetros, tiene que venir, porque si viene una zona de alta circulación viral, tiene que presentar su certificado COVID negativo.